Hola raza, estamos celebrando la reunión del 99 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. La generación 58 de suelos lo vamos a celebrar en la Loma Durango. Aquí estamos en la hacienda de la Loma Durango con nuestro anfitrión, el ingeniero Refugio Castillo Buendía. Nuestro gran amigo Cuco va a venir hasta de Saltillo, de Zacatecas, de Nuevo León, de varias partes de la república donde estamos distribuidos los esnarros de la generación 58 de suelos. Hermoso el lugar, muy apropiado. Aquí se gestó la parte de la Revolución Mexicana con este gran prócer mexicano, Pancho Villa. De hecho este es un museo. Un museo a la Revolución Mexicana. Hermoso el lugar, muy ad hoc a la ocasión. En esta sala nos dicen los historiadores que aquí se convocó a reunión para definir el rumbo de la Revolución a dónde, qué era lo que tomaba primero. Aquí está nuestro buen amigo, compañero Eligio, que viene desde Monterrey, Nuevo León. Saludos la raza, venganse, estamos esperándolos. Tenemos reunión de egresados de la generación 58 de suelos de Granarro, ¿verdad? Estamos aquí, nos vamos a reunir en la Loma Urango, estamos esperando a la demás raza. Convócanolos, Eligio. Estamos esperando a la raza, venganse, porque ya está todo listo aquí, el cubo ya está desesperado. Que no llegan. Hermoso el lugar, ¿verdad? Que no llegan. Gracias.